La Fiscalía de Perú allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del Partido Centrista Acción Popular, AP, así como la vivienda de una hermana del presidente Pedro Castillo como parte de una investigación que realiza de una presunta organización criminal en el Ejecutivo. El Ministerio Público informó en sus redes sociales que el propósito del allanamiento es recabar información sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras y empresas chinas y peruanas. Los seis congresistas investigados son Elvis Vergara, portavoz legislativo de la P, y sus compañeros de bancada Ilish López, Darwin Espinosa, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo.